Hoy vamos a divertirnos El destino no está escrito Pero tengo todo listo y bien Han pasado cosas malas El ánimo no se acaba Porque yo me tengo mucha fe Unas botellitas para festejar En un antro nos vamos a jalar Con una lady nos vamos a destapar No hace falta la bolsona Polvo blanco aumentamos la zona Si se trata de trabajo también me activa Hoy me tengo muchas metas Y la neta si me cuesta Un poco trabajo superar Pero somos gente buena Que trae ideas en la cabeza No más no molesten y verán No me la pego de bravo Soy tranquilo Me gusta el relajo Por culiche y en un supreme También me verán No hace falta la bolsona Polvo blanco aumentamos la zona Pero si se trata de trabajo también me activa No me la pego de bravo Si se trata de sentenced